Si, si, un saludo para el Chinto, para el Iván y para el Will Partes de la onda, salen locos, ya se la saben, 13 Oaxaca Desde morros en la calle, es la historia de estos carnales En la clica si entras no sales, puro loco que le vale madre Desde morros en la calle, es la historia de estos carnales En la clica si entras no sales, puro loco que le vale madre Unos locos de Oaxaca juntos desde secundaria Ahí surgió la banda levantando a la placa Humildes desde siempre, mi casa es tu casa La familia primero y que viva mi raza Quemando mostaza, con unas pinches vainas Hasta la mañana con unas pinches caguamas Como pasado el tiempo, se fueron separando Pero el barrio se visita, comis De vez en cuando, unos en el desmadre Otros más calmados, crecieron desde morros Siempre fueron malandros Una tarde de mayo fue cuando comenzó Una loca vida que por siempre los unió Desde morros en la calle, es la historia de estos carnales En la clica si entras no sales, puro loco que le vale madre Desde morros en la calle, es la historia de estos carnales En la clica si entras no sales, puro loco que le vale madre Un saludo para el Will, que anda al millón Es uno de los tres que la clica formó También para el Iván, que anda por ahí Escuchando las rolitas de la underside El chinto no se olvida, pura buena vibra Que viva la clica y las morritas chidas Saludos pa' Oaxaca, desde Monterrey Con dinero, sin dinero, ando arriba Es de ley, sácate las guamas Hay que festejar, que hoy despertamos Que es un día más, que no vamos a estar Un día de esto, recordando a los caídos Con mucho respeto, arrimes a la lumbre Si quiere conocer, a estos vatos firmes Que andan siempre al cien Si, si, para el chinto, el Will Y el Iván, Oaxaca trece locos Ya se la saben perros Aquí andamos al millón Chequerado, convoy Desde morros en la calle Es la historia de estos carnales En la clica si entras no sales Puro loco que le vale madre Desde morros en la calle Es la historia de estos carnales En la clica si entras no sales Puro loco que le vale madre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!